La Escuela Casa del Artista es una institución pública que está dedicada a la promoción, enseñanza y difusión de las artes plásticas en Costa Rica. Este año estamos cumpliendo 64 años y fue fundada en 1951 por doña Olga Espinac, artista y periodista. Doña Olga Espinac Fernández fue una periodista destacada, trabajó en el periódico La Nación y ella dedicaba su tiempo libre precisamente a reciclar el papel del periódico trabajando con los niños que repartían el periódico. A raíz de esa experiencia de dedicar su tiempo libre a la enseñanza del dibujo y la pintura con los niños tuvo la oportunidad de tener una beca e ir a los Estados Unidos a estudiar artes. En un principio era una especie de conservatorio, se atendían personas interesadas en las artes plásticas, en la poesía, en el teatro y poco a poco fue acumulando una serie de grandes valores, una serie de artistas que pudieron aportar de manera voluntaria para que la institución fuera creciendo. Ya en 1970 la institución pasó a formar parte de las instituciones del Ministerio de Cultura, creado en esa fecha, y nosotros como programa del Ministerio pasamos a ser parte del Museo de Arte Costarecense en el año 2000. El objetivo básicamente es el pensamiento de doña Olga, que es una institución inclusiva. Entonces en ese sentido nosotros somos un programa abierto, pese a que los cursos están debidamente estructurados. Entonces tenemos 1.700 alumnos actualmente en 89 cursos por semana, desde los 6 hasta los 91 años, en dos modalidades. Una modalidad que es la modalidad recreativa, que es prácticamente el programa abierto y libre, sin embargo tienen sus profesores y sus programas, ¿verdad? Y otro que es el académico, cuando ya los estudiantes después de probar en el nivel recreativo pasan al académico a llevar en tres años un currículum que les permite obtener un título de técnico medio en artes plásticas. En el 2010 se aprobó una ley para crear un proyecto a nivel regional que tiene que ver con la prevención y la prevención de la violencia, sobre todo, y en estratos jóvenes. Entonces uno de los programas del ministerio elegidos en primera instancia es la Escuela Casa del Artista. Y esto nos va a dar una dimensión nacional, porque vamos a tener una sede en cada provincia del país. Entonces eso reafirma lo que le he estado comentando, es decir, que la escuela ya no solo está posicionada, sino que tiene una relevancia y se ha valorado no solo por las autoridades del Estado, sino por la comunidad nacional de que es una necesidad, es decir, y que además de eso viene a llenar espacios que ni siquiera las instituciones públicas, educativas, básicas, ha llenado. Es decir, nosotros aquí los sábados tenemos 200 niños en cursos y muchos de ellos no tienen un profesor de arte en la escuela o en el colegio. Un lema que ha acompañado a la institución durante todos estos años, pregoneros de pies descalzos hoy artistas. Y eso precisamente es la filosofía con la que la institución se ha desarrollado y ha favorecido a los sectores con menos oportunidades en Costa Rica. Y no es solo porque el programa es gratuito, es decir, aquí no se cobra nada, todo el mundo viene y nada más aporta el material, pero yo pienso que el personal está identificado con la misión de la enseñanza de las artes, ¿verdad? Y eso nos ha permitido no solo abrir espacios en donde no hay condición alguna, es decir, puede llegar cualquier persona indistintamente del género, edad, condición social o educativa, sino que también se garantiza que los profesores hacen su trabajo con pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!